Una delegación de estudiantes y catedráticos de la Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz, visitó la Universidad de Ciencias Comerciales, UCC, como parte del intercambio académico que desarrollan ambas instituciones. El objetivo de la visita es que los estudiantes tengan un nivel de conocimiento más amplio sobre el nivel de enseñanza en las universidades de la región y además puedan visualizar las diferentes opciones de estudios, de posgrados y maestrías. Es una universidad ya con bastante recorrido, bastantes años, son más de 50 años de estar en esta labor y sigue en pie, entonces eso dice mucho de la calidad de universidad que son ustedes. Los estudiantes hondureños dijeron sentirse contentos con el recibimiento de UCC, también por la gama de información sobre cada una de las carreras y servicios que ofrece. Tenemos la oportunidad de intercambiar opiniones, conocimientos. Bueno, creo que en general todos nos sentimos muy contentos por el recibimiento que han tenido con nosotros y agradeciéndoles también por ello, porque nos sentimos bien acogidos y bien recibidos. Pues realmente me parece muy interesante y un punto muy específico que comentaba el señor que nos acaba de exponer es que realmente ustedes forman acciones para que los estudiantes puedan estar involucrados en la sociedad, en las empresas, poder tener ideas y generarlas y teniendo esa experiencia en el ámbito laboral, no solo enfocarse en la teoría, sino tener esa accesibilidad a lo que es ya en la vida laboral. Durante el encuentro, autoridades universitarias mostraron las diferentes actividades que se realizan en la UCC, que se caracterizan por formar profesionales integrales y competitivos dentro del mercado. Al final del encuentro, el vicerector académico de UCC, Juan José Montiel, agradeció la presencia de la delegación hondureña y entregó reconocimientos a los maestros hondureños que participaron en el intercambio. Para UCC, les informó Jonathan Molina.